Bueno, pues les informo que yo invité hoy al programa un grupo de amigos infieles. Sí, así como usted lo oye. Es un grupo de amigos míos que son todos infieles. Entonces yo dije, ¿por qué no llevarlos al programa? Esa es rumba de infieles. Voy para el centro a conversar con los infieles. Aquí están en el escándalo del 13, que son cantantes, señores. No se vayan a confundir. El nombre por qué, muchachos. Saludos. ¿Por qué los infieles? Bien, aquí somos... A ti te nota. Pero, por ejemplo, el de la tambora, muchachos se ve sanos, tranquilos. Muchachos sanos. El de la guitarra ya... Todos son sanos, todos somos sanos. ¿Por qué los infieles? Somos infieles musicalmente hablando. Oh. A todo lo establecido tradicionalmente en nuestra música. Ustedes cantan pop tropical. Pop tropical. Pop tropical. ¿Cómo se define esa fusión? ¿Qué hay en esos elementos? La estructura fundamental es el merengue. Básicamente con elementos electrónicos e innovaciones en cuanto a la orquestación. Perfecto. ¿Cuál es el más infiel de todos? Se lo conozco yo. Ese... Se mira la careta. Mira la careta. Miren, muchachos. Entonces, ¿van a ser estas funciones solamente o habrá incluido otro ritmo? Bien. Estamos trabajando diferentes ritmos. Sin duda alguna hemos querido apostar al merengue, que es nuestra marca país. Eso es así. Queremos también incluir nuevos instrumentos. Tenemos en la producción saxo electrónico para ir más a la vanguardia internacional y para producir un merengue que se pueda también exportar. Bueno, pues entonces vamos a demostrar a la gente de qué se trata este grupo Los Infieles en el Escándalo del 13. Internacional. Check it out. Yo soy él. Yo soy él. Yo soy él. Linda. Infieles. Cierra los ojos que te invito a soñar. Que el amor que buscamos. Que el amor que buscamos. Habríamos podido encontrar. Un latido exclusivo. Solo pa' tu corazón. Ningún juego compartido. Solo un amor para dos. De mi corazón. De mi corazón. Cara a latir te pertenez. Yo soy él. Yo soy ese. No lo pienses. Solo deja que te ves. Yo soy él. Yo soy ese. Que de mi corazón, que al latir te pertenez Yo soy ese, yo soy ese No lo pienses, solo deja que te ves Yo soy ese, amor que tú te mereces Abre los ojos y sin dejar de soñar El amor que imaginamos, ahora es nuestra realidad Un latido exclusivo, que ahora sentimos los dos Un amor comprometido, un amor entre tú y yo De mi corazón, que al latir te pertenez Yo soy ese, yo soy ese No lo pienses, solo deja que te ves Yo soy ese, yo soy ese Que de mi corazón, que al latir te pertenez Yo soy ese, yo soy ese No lo pienses, solo deja que te ves Yo soy ese, amor que tú te mereces Alexas Y solo al oído Surrí Confieres Ese soy yo, ese soy yo Ese que se duerme y se levanta contigo Ese soy yo, ese soy yo Ese que solo contigo comparte un latido Ese soy yo, ese soy yo Ese que te canta cosas lindas al oído Ese soy yo, ese soy yo Ese que sueña con casarte, con ser tu marido Oh De mi corazón, que al latir te pertenez Yo soy ese Yo soy ese No lo pienses, solo deja que te ves Yo soy ese Yo soy ese De mi corazón, que al latir te pertenece Yo soy ese Yo soy ese No lo pienses, solo deja que te ves Yo soy ese Yo soy ese Un escándalo del 13 Superespecial Infieles En este escándalo internacional Así que ya lo sabes Quédate en breve más De todo este contenido Superespecial Linda Linda Infieles Cierra los ojos Que te invito a soñar Que el amor que busquemos Hablamos podido encontrar Un latido exclusivo Solo pa' tu corazón Ningún juego compartido Solo un amor para dos